Hola, 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 sube de la espalda hasta la espalda. Miren, miren, Calaca está haciendo tortillas, te quema el comal. Miren, aquí estamos haciendo huevos con repollo, repollo con huevos. Aquí lo estamos briendo porque todavía está crudo. Y Calaca aquí está haciendo las tortillas. Se quema el comal. ¿Y qué? Conoigan las tortillas de harina de Calaca, miren. Miren las tortillas de harina que Calaca hace, miren acá. Por aquí tenemos las otras pelotas, miren. No, por eso no. Las pelotas de harina. Estamos ahorita viendo aquí, compa, todos, todos. Estamos viendo el repollo, para él con huevos. Repollo, 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 miren, repollo le dicen a esto. No vamos a creer que es repollo, no, repollo. Repollo con huevos, y por acá tiene la tortilla. Miren, ve, se me hacía, pero ya no me me ha dado el hambre, la gente, miren. Va, parece que es un escudo. Parece que es el escudo de Nicaragua. ¿Es otra? Parece que es el escudo de Nicaragua, miren. Hasta Calaca cocina. No, crees que no cocina, y cocina. Miren. ¿Se quema, se quema? Miren, el huevo con repollo. Todavía está crudo. Ay, bájala que te quemas. Ay, Dios. Esto, esto no creas, gente. Esto no es para cualquiera. Yo lo único que no puedo hacer, pero es lo que me lo han venido.